que tal amigos vamos a quitar la cuenta de google a este teléfono shock como ven ahí nos aparece lo que es el ahí se ve el candadito de la cuenta, hay una cuenta que no se recuerda estamos en esta parte, vamos a darle a configuración de visión le damos aquí a tollback usar tollback se nos abre esta pantalla, hacemos una L configuración de tollback, le damos doble clic nos aparece este menú bien, deslizamos con los dos dedos y vamos a seleccionar teclado braille, doble clic y aquí también igual configura el teclado braille, doble clic le damos en configuración, doble clic y activamos teclado braille, doble clic le damos aceptar, doble clic ok, y le damos para atrás doble clic y le damos otra vez hacia atrás, doble clic le damos cerrar, doble clic le damos en cerrar, doble clic le damos en tollback, doble clic para apagar detener, doble clic le damos hacia atrás le damos en comenzar y nos vamos a conectar a nuestra red wifi ahí ya nos estamos conectando a la red wifi a la red wifi le damos en no copiar le damos en no copiar y aquí nos pide un pin y una cuenta de google vamos a darle hacia atrás hacia atrás y vamos a darle en ver todas las redes wifi y vamos a darle agregar una red nueva ok, aquí vamos a presionar el teclado que se ve donde esta mi dedo y seleccionamos teclado braille la última opción activar en configuración de accesibilidad nos deslizamos un poco vamos a darle menú de accesibilidad y aquí lo activamos le damos permitir entendido le damos aquí al monito que esta aquí a esta opción le damos asistente siguiente le damos al tecladito otra vez siguiente siguiente le damos al tecladito otra vez y vamos a medir y vamos a buscar la palabra le damos le damos siguiente abre configuración apps y notificaciones y después de hacer esto nos regresamos hacia atrás volvemos a darle a abrir configuración y le damos en batería le damos a los tres puntitos uso de la batería y nos regresamos activamos el porcentaje de batería le damos a atrás almacenamiento buscamos otras apps nos vamos a servicios de google play abrimos y lo que vamos a hacer aquí es esperar 10 minutos en esta pantalla 10 minutos en esta pantalla y luego vamos a seguir con el procedimiento tenemos que mantener la pantalla encendida no se tiene que apagar tenemos que mantener la pantalla encendida no se tiene que apagar para que funcione para que no se les apague la pantalla pues es que hay que estarla tocando ok seguimos con este procedimiento ya pasaron los 10 minutos bueno más que nada dejé un poco más dejé casi casi 15 minutos es más recomendable más tiempo de preferencia dejen de 15 a 20 minutos ok ok ahora si vamos a darle hacia atrás hacia atrás atrás batería vamos a darle a los tres puntitos uso de la batería ok y aquí nos aparecen estas aplicaciones configuración de android y asistente de baúle que es la que vamos a ok como les iba diciendo aquí nos falta todavía lo que es la la que nos aparezca servicios servicios de Google Play ok lo que vamos a hacer es regresarnos otra vez almacenamiento vamos a buscar otras apps otra vez servicios de Google Play le damos borrar caché y le damos en liberar espacio y nos vamos a mantener en esta pantalla vamos a mantenernos de 10 bueno vamos a darle 15 minutos para que nos aparezca donde debe de aparecer 15 minutos en esta pantalla ok volvemos a volvemos al video vamos a ya pasó pasaron 15 minutos otros 15 minutos vamos a darle hacia atrás 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 vamos a darle batería y vamos a darle los tres puntitos y vamos a darle uso de batería y ahí nos aparece ya servicios de Google Play ok ahí nos aparece ya servicios de Google Play que es lo que andábamos buscando muy bien ok ya tenemos servicios de Google Play y tenemos configuración de Android vamos a darle primero a servicios de Google Play Inhabilitar 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 Forzar Attención y Aceptar vamos a darle hacia atrás configuración de Android Forzar Attención Aceptar vamos a atrás otra vez a Google Play Service habilitar vamos a irnos hasta el inicio vamos a darle comenzar y le damos hacia atrás atrás y nos quedamos aquí en la zona de Wi-Fi muy bien estando aquí le damos aquí al monito y le damos a dar en Asistente le damos al tecladito escribimos de nuevo Play Ajustes la flechita siguiente volvemos a darle al icono al icono el monito otra vez otra vez asistente a la flechita la flechita la flechita le damos al tecladito y buscamos otra vez play ajustes le damos siguiente le damos a abrir configuración y nos vamos a batería, los tres puntitos, uso de la batería, servicios de google play, inhabilitar, inhabilitar, forzar, aceptar, atrás, configuración de android, forzar detención, aceptar, atrás, y nos vamos hacia atrás, 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 hasta el inicio llegamos al inicio, le damos comenzar, le damos hacia atrás, le damos no copiar, hacia atrás, atrás, le damos atrás, llegamos a esta parte y le volvemos a dar aquí al icono, asistente, teclado, y le damos play ajustes, ya saben que lleva espacio, le damos siguiente abrir configuración, batería, tres puntos, uso de la batería, servicios de google play, aquí, habilitar, habilitar, le damos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, 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 llegamos a esta parte, le damos configurar sin conexión, continuar, más, 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 aceptar, omitir, omitir, y listo amigos, logramos saltar la cuenta google, espero les sirva este video y recuerda son videos para ayudar a la comunidad, hasta pronto. E aí E aí E aí ¡Gracias!